¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Soy Inma Torres de Leganemos. Quería agradecer en primer lugar a la Asociación de Vecinos Azcaquemada, a la organización del acto y a los tres ponentes la labor pedagógica, que me parece fundamental para desmontar la manipulación y las mentiras a las que nos viene sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Os agradezco este acto porque desmontáis y nos explicáis, nos hacéis ver la importancia de la enorme gravedad de las decisiones que Isabel Díaz Ayuso viene tomando en la Comunidad de Madrid y del deterioro al que está sometiendo la sanidad pública madrileña. Nos empujan a la sanidad privada, como decía antes el compañero, no de manera casual, sino porque es un negocio. No olvidéis que detrás de cada una de esas decisiones hay alguien que se frota las manos con el dinero de todas y de todos, el dinero público. El último ejemplo, como comentaba Carmen, es la oferta que les hacían de atender a un máximo de 34 personas por turno. Se ve, evidentemente, que esto va a aumentar la lista de espera y es un ejemplo muy claro de cómo las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la sanidad pública madrileña, los trabajadores y las trabajadoras, está estrechamente ligado a la calidad de la asistencia, frente a la manipulación y el insulto al que viene sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los médicos, y lo hemos visto muy claro en la huelga en la que se nos enfrentaba a los médicos haciéndonos enemigos, enemigos los pacientes de los médicos, habráse visto. Pues a esto, que no se nos olvide efectivamente cuando llegue mayo, pero aún entonces cada uno de los días que es a lo que nos están sometiendo. No somos enemigos y en ocasiones hemos podido ver en los centros de salud situaciones muy desesperadas. Hay que entender también que la gente que lleva esperando un año y medio una prueba, pues evidentemente están situaciones muy desesperadas. Muy desesperadas también con los niños cuyos padres llegan a la atención primaria en busca de un pediatra. Pero no nos olvidemos de que efectivamente las condiciones de los médicos y las movilizaciones de los médicos buscan la mejora de las condiciones de la calidad asistencial para todas y todos. No nos olvidemos que el cierre de las urgencias hospitalarias, de las urgencias de Pedroches y de La Fortuna, están sometiendo a una sobrecarga asistencial a las urgencias del hospital. Un centro que ya de por sí está muy sobrecargado, que se queda pequeño con profesionales muy, muy desgastados y que pone de manifiesto que aunque consiguiésemos revertir la situación de la atención primaria, la cuestión de la atención, de la calidad, de la seguridad pública en la Comunidad de Madrid va para largo. Que no nos engañen. Que nos va la vida. Y que desde Leganemos venimos pidiendo y quería preguntaros, lo venimos comentando en los últimos consejos sectoriales, si sería posible obtener una lista de espera de la atención primaria por centros de salud. El Leganemos nos preocupa, y no sabemos, y es una pregunta, si nos podéis aclarar un poco. Nos preocupa que se puedan estar produciendo situaciones diferentes por centros de salud y por barrios. En el caso, por ejemplo, del María Ángeles López Gómez, aquí en Zarza Quemada, o del Jaime Vera, en San Micasio, que son barrios muy envejecidos, que al aumentar las listas de espera se esté produciendo un agravamiento de las patologías. Y si es posible acceder a estas listas de espera por centros de salud que nos permitan identificar un posible riesgo en este sentido. Gracias.